3 de febrero de 2014, Grupo 10 que sois. Bueno, lo he dicho, vamos a empezar. Estoy diciendo que es un examen, hola, bienvenidos y tal. Os diréis que os presentéis, que tenéis vuestros nombres. Mirad la cámara. Hay gente que ha mirado la cámara, pero yo creo que merece más la gran conversación, lo que quieran, si queréis, os realicéis. Y de eso nos lo podemos hacer. Sí, sí. Ahora, lo creo que va a hacer, si quiere. Sí, lo voy a dar a todos. Mi sobra se va a dar. Sí, ¿no? Bueno, a ver, pues... Buenas noches, las 9 y media. Sí. Bueno, de todos modos, el viernes tengo un examen a las 10, 10 días, vamos a ver. ¿Qué onda de eso? ¿Qué onda de eso? Solo piensas en comida. ¿Pero qué? Lleva una hora y media, sí, así. Bueno, pues, bienvenidos al examen de fundamentos. Si queréis, os presentáis y a partir de presentaros, vamos haciendo las preguntas. Digo la hora, que son las 9 y media de la noche. A que solo sepa. Despacho de patología y cirugía, obviamente, no hay nadie. Pues nada, si os presentáis, enseguida pasamos a la acción. Bueno, yo soy Jessica. Ah, pero ¿estás hablando ya? Claro. Sí. Desde hace rato que tú estás así. Te veremos en YouTube. Vale. Jessica, podéis decir apellidos o no, me da igual. Jessica, ¿no está de la dieta? Que no hace falta. Vale. Yo soy Sergio. Yo soy Irene. Yo soy Revi. Y yo María. Muy bien. Sois enseñante de fisioterapia de segundo, de la UMH. Sí. Vale. Estamos en fundamentos. Y lo primero que me gustaría que me dijerais, o que me contestarais, es, en una o dos frases, ¿por qué habéis decidido ser fisioterapeutas? Bueno, empiezo yo. ¿Puedes empezar en el torno? Pues por curiosidad y por casualidad, porque yo iba a hacer medicina, de hecho me matriculé en medicina y me lo pensé, porque quería hacer más cosas, quiero hacer la carrera y quiero en otros campos que me gustan, no solo centrarme en fisioterapia, entonces si hacía medicina me quitaba. 10 años de tu vida. Y quiero viajar, quiero conmigo, quiero hacer muchas cosas, entonces... Y siempre he ido al fisio, como soy deportista, y quería saber qué habría ahí, más que dar masaje. Yo llevo a hacer enfermería, pero el verano de antes estuve hablando con un amigo que estaba haciendo fisioterapia y tal, y me pintó también la carrera, que la puse como segunda opción. No me cogieron en enfermería, me cogieron en fisioterapia aquí, y al final pues, pues me enamoré de la carrera. Fue muy bien. Y encima has pillado aquí un albedazo de paranoia. ¡Ay, me equivocadores! No, pero mira, pues la publicación de anoche fue cojnuda, o sea, yo estaba leyendo y le decía, madre mía, qué cosa más chula. No porque ya tenía nada, pero estaba muy bien, porque es una reflexión muy buena. Bueno, yo realmente hice sedentidad y no se lo deje a estudiar. O sea, yo me metí a bachillerato de ciencias, más que nada porque tenía más salidas, y me llamaba la atención la carrera de la salud y demás. En principio pensé en psicología, pero luego empecé a darle vueltas y no me gustaba o no me gustaba. Hablé con gente de estudiar fisio, me informé de la carrera, me dio la nota y primera opción y nada. ¿Tú no sabes de la cinta a veces lo que le cuesta entrar en fisioterapia queriendo así en vuelo? Sí, entre otros que no queríamos. Sí, porque yo me quedé aquí. ¿Te fuiste tropezando puesta abajo sin querer y entraste? Yo realmente dije, la nota que te lo sentí, ya pues leí de ti, medio. Vale. Pues yo, todo lo contrario, siempre he querido ser a fisioterapia y no me cogieron. Y al final, ya que tuviste que asesinar, ¿verdad? Otras cuentas que se fueron a valencia. Y se fue gente y al final entré en octubre. O sea, en el plazo este de subasta y todo eso, ¿no? Y eso, siempre he querido estudiar fisioterapia. Pero, ¿tú de por qué? ¿Qué? ¿Tú de por qué? ¿Que tienes un choco en tu casa? No. Porque, a ver, yo siempre, o sea, mi padre es fisio y eso, tengo un contacto desde pequeña. He pasado todas las tardes en su consulta y todo eso y es que nunca se me ha ocurrido ni he estudiado otra carrera. ¿Cómo se llama tu padre? José. ¿José, qué más? Antonio, mira. Y eso, y me ha gustado mucho. ¿No lo conoces? No. Más convertido y... Más convertido y... Vale. Sí, sí, sí. Y cuando me haces, le dices, José, tío. Bueno, José. ¿Todo la vida? ¿Podría ser José? ¿Quién te caerá? ¿José Antonio? ¿José Antonio? Y le digo, ahora mismo no caigo. Y le digo, venga, ánimo. Muy bien. Ese me alegro. Ay, que estas horas no son buenas para ti. Venga, te toco. Yo terminé selectividad igual, no sabía qué hacer. Algo de las ganas del deporte, con el mundo del deporte. Y en principio iba a hacer cap, pero vi que había mucha gente y todos eran iguales. Y para ser uno más, me preguntaron, el plan de que todos los que iban a entrar eran gente, los que jugaban al fútbol, desde el deporte, y que aquí iban a ser todos iguales. Y no, aquí también. Y me preguntaron en fisioterapia y me metí. Y me gusta. Esto es, que entraron todos antes que yo, y yo era la que más quería. Claro, pero eso es lo que pasa siempre, cuanto más quieres algo, más te cuesta. Y luego el que no quiere, tú ya se lo cuesta. Yo siempre he querido estudiar medicina, y al igual me daba la nota, y yo no quería ir a la dieta. Bueno, en el trabajo habláis de la influencia de la poliomielitis en la historia de la profesión, entre otras cosas. ¿Cómo creéis que influyó en lo que somos ahora? El tema de... La epidemia. Sí, esas epidemias que provocaron, pues tantos tullidos, entre comillas, y tantas... Porque... Que la medicina se tuviera que encargar de eso, y ya tenía bastante trabajo, como para encargarse también de rehabilitación de la poliomielitis. Entonces tuvieron que surgir otros profesionales que se hicieran cargo solo de la rama esa, de la última parte de la enfermedad. Quedad lo de... Bueno, las secuelas y la recuperación... La vuelta a lo posible, ¿no? La vuelta a la vida diaria. ¿Y cómo nos ha influido eso en lo que somos ahora? ¿Ahora conseguimos hacer eso? Yo pienso que fue un principio porque a raíz de la poliomielitis, fueron como después más patologías y demás, pues hizo, se hizo manotar la falta de los fisioterapeutas. Es decir, de profesionales que se centraran en realizar funcionalmente, siempre encuentran la necesidad de algo. ¿Y aquí en España, realmente, la poliomielitis tuvo tanto... tanta influencia o tanto impacto como en el resto de Europa, por ejemplo? ¿Cómo que no? Yo creo que sí, igual. Y, de hecho, una profesora de AMQ... ¿Dos? ¿Dos? ¿Asfo? Dos, sí. Susi. Nos dijo que ella trabaja en Elche y que, recientemente, había casos de poliomielitis. Sí, que había. Que en Garicante no había ninguno, pero en Elche sí que... En Elche hay un hombre que tiene poliomielitis. Pues es bastante raro, ¿eh? Porque ya es una... Sí, pero dijo que salió a partir de... Es lo de los efectos secundarios de la poliomielitis. Que se están dando enfermedades en gente que había padecido poliomielitis y son como... Como se vuelan. Sí, como se vuelan. Sí, como se vuelan. Llámalo por su nombre, coletazos. Exacto. Último coletazo. También habláis de una barrera que consideráis muy importante y por eso os la pregunto ahora. Y aquí, después de esto, os sale la pregunta que habéis elegido. Pero habláis del intrusismo como un problema importante que me... ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. Y utilizáis esta frase como solución. Fomentar el conocimiento de la fisioterapia en la calle. Que para la mayoría de personas somos simples masajistas. ¿Me explicas un poco más esto? Sí, nosotros... ¿Y por qué decir simple masajista cuando un masajista puede ser muy completo? Sí. El año pasado, en un trabajo de análisis, hicimos un trabajo... Bueno, lo hicimos nosotras con otra compañera. Y ya, pues estuvimos viendo consensos y todo. Hicimos una encuesta en la calle que una de las preguntas era que si la gente sabía lo que era la fisioterapia. Y la mayoría de la gente, para definirla, decía que éramos masajistas, que un fisioterapia solo se basaba en eso. No conocían... O sea, como los dos no conocían ni lo que era terapia ocupacional. No sabían ni que era una carrera. La terapia ocupacional... Y además, es que lo hicimos entre estudiantes. Porque estuvimos en el campus de... En el campus de... No, en el campus de... No, en el campus de... No, ahí también hicimos... Sí, ya, lo primero. Pero la tarde esa que estuvimos entera, estuvimos... Entre ingenieros. Sí. Entre ingenieros. Muchos universitarios. Un chico de derecho dijo que un fisioterapeuta era un chico con las manos grandes que daba masajeros. Así. Mira... 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 Y... ¿Dónde creéis que este es el problema? Para que... Yo creo que nosotros lo digo. Empieza en nosotros. Yo creo que no nos vamos a conocer de lo que realmente hacemos. ¿Crees que protegemos demasiada información? No la protejamos, sino que también nos... No solo a nosotros, ¿no? Pero... Empieza a nosotros. No puedes quejarte, entre comillas, del resto si tú estás haciendo algo mal. Entonces, tú tienes que dar a conocer que no solo das masajes. Y en un principio, lo que saben de ti es que das masajes. Tienes que explicar que te especializas en más cosas. Yo pienso que hay que tener en cuenta muchas cosas. También la fisioterapia es una carrera muy joven. Dentro de... Comparándola con otras carreras es muy joven. La gente aún no está bien concienciada sobre... Sobre todos los campos que pueda abarcar un fisioterapeuta. Y... Es que es lo que dice María. A partir de ahí te das a conocer y... Y además es que la gente poco a poco lo está viendo. Porque hay mucha gente que acude a otros... A un quiroco práctico, por ejemplo. Mi abuelo fue a uno hace poco porque no se podía pagar un fisioterapeuta. Y además era un amigo que le cobraba 10 euros con masajes. Y lo dejó... Y creéis que es que hacen mejor marketing de la profesión los quirocráticos, por ejemplo. Por ejemplo. Yo pienso que hacen mejor... De dinero. Con tema de la crisis. Son especialistas, yo creo. Bueno, ahí habrá otros, pero lo hacen muy bien. Lo tienen muy bien montado. Y no tienen ningún tipo de pudor. Y ni siquiera ninguna limitación. Yo creo que los pisos sí. Yo lo que pienso... Es que por ejemplo... Nos quejamos de que nos llamen masajistas en la calle y luego somos los primeros que... Sí, sí, sí. Eso es verdad. Te doy un lo práctico. No, era a mí que yo tengo una carrera y doy los masajes mejor. Es que... En el sentido práctico no... Ya, pero que nos quejamos de que nos llamen masajistas y somos los primeros que decimos que... ¿No creéis que tanto combatir al masajista ha hecho que al final la gente... Los que hacen masajistas... Cuanto menos creo que... Es que... Somos los culpables nosotros de que tengamos esa visión. Y no puede ser que entonces los colegios puedan estar equivocándose a su política, por ejemplo, de comunicación externa sobre la profesión. Claro, claro. Es que por ejemplo, yo veo a nivel... Yo qué sé, por ejemplo... Te informan normalmente de las carreras, cuando estás en bachillerato, por orientarte un poco... Realmente a mí... Bueno... Yo es que iba con ellos en la misma clase, el instituto y eso... No nos han informado nadie, por ejemplo, que es la fisioterapia. Te informan de Cristina... Pues ahora hay un... Pues ahora que lo estás diciendo... Bueno... Yo ahí fue cuando empecé a... Nosotras en... 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 Tuvimos... Tuvimos una excursión al hospital de Eche... Y ahí estuvimos hablando con... Con un especialista que estaba en la UBI... Sí, una chica... Una chica de... Un médico de... Bueno... Un cirujano, una enfermera y un fisioterapeuta. Y ahí pues te ponen el típico vídeo de fisioterapia en internet, de deportista y eso... Y la chica la verdad es que la pintó súper bien la carrera. Yo fui ver ese vídeo y... Y hablar a la chica y ahí fue cuando empecé a mi cara y dije... Uy... La pintó mejor que el médico. La pintó mejor que el médico, la chica la carrera la verdad. Y... Cuando estabas hablando de lo de... De lo de la orientación en el instituto, sobre lo que podría ser la fisioterapia... Quizá a lo mejor se equivocan en otras carreras también. Y no lo informan bien. Hay un... Un compañero vuestro... Bueno... Salió hace dos años... Creo que si me equivoco... En la última promoción de diplomatura. Que... Me pidió información... Simplemente porque iba a orientar a un instituto... Y quería hacerlo bien... Claro... Pero se estaba centrando más en explicar lo que era Bolonia... Y lo que es que son cuatro años... Sí, bueno... Eso que de los todos... Claro... Lo que es la serie que hacía... Digo... Explica... Es que vamos... Yo no... Bueno... No recuerdo... Yo me acuerdo que vinieron a darnos una charla... Y nos dijeron... La salida de la fisioterapia... Y... Decían... Depensiva... L'hospital... Los cinco pilares... Sí... Pero... No sé... Yo por lo menos... Entré a la carrera con... Una idea... Que ahora... Está cambiando... O sea... Yo tampoco veía... La mía cambiamos de la carrera... Sí... Claro... Es que también... Entras pensando... Como trabajaba tu padre... Claro... Es que... La típica idea... Bueno... No tiene todo el mundo... Claro... Es la idea con la que entramos todos a la carrera... Sí... Entraba con la idea de contar una clínica... Claro... Es lo último que haría... Claro... Es que es eso... Y ahora... Y ahora... Lo que queremos es... O sea... Yo quiero neurología... ¿Creéis que... Que... Que se necesitarían más fisioterapeutas mediáticos... Como están haciendo los... Cocineros? Sí... ¿Por qué no? Sí puede ser un medio de... No mediatizarlo... En el aspecto de... Llevar a empeorar la imagen... Pero... Si dadnos a conocer... Igual por ejemplo... Es maduteriano... Pero igual que hay tantas series... De médicos... Porque no hacen... Hicieron una serie... Que lo pusieron muy a parir... Sí... Por eso te digo... ¿Creéis que los fisioterapeutas... Como colectivo... Estamos preparados... Para... Para poder llegar a aceptar... El que haya... Otro compañero... O compañeros... Que puedan llegar a estar dando imagen... A la fisioterapia... Y ser capaces de... Aunque te caiga mal... O que lo vean mal... No criticarlo... Porque es de tu campo... Te estás tirando la tierra... Sobre ti mismo... ¿Creéis que... Las riñas... Y las rencillas... Que hay entre fisioterapeutas... Y la mala... Yo creo que no hay mala relación... Pero siempre... Nos criticamos mucho... Competencia... ¿Creéis que esa competencia... Se debe... A que nos llevamos mal... O a que nos peleamos... Por las mirajas... De algo... Que no deberíamos pelearnos... Porque no somos capaces... De mirar otro campo... Yo creo que es eso... Porque estamos todos tan... Cerrados... En cierto efecto... Pelearnos... Entre comillas... Por lo mismo... En vez de tirar por tu camino... Y probar algo nuevo... Y quizás... Triunfar... O llevar a conseguir algo mejor... De lo que están peleando ellos... Que al final... Pues eso... Hay tanta competencia... Que... Las cosas no son las mismas... Y criticamos a otros físicos... Cuando nos viene un paciente... Cada miedo de otro... Sí... Ya que estamos hablando... De limitaciones... Os hago las dos preguntas... Que habéis elegido para vosotras... Y vosotros... Bueno... Para vosotras... No lo sabes... La mayoría... Sí... Una más... ¿Qué limitaciones... En una práctica... Creo que lo dijisteis también... ¿Creo? Sí... Es que... La que había que presentar... De todo el mundo ya... Sí... Entramos actualmente... En la fisioterapia... Y que tenemos que cambiar... Para que evolucione... Ya... Hola... Yo soy Sergio... Yo soy Irena... Yo soy Jessica... Yo soy María... Y yo soy Noemí... Hemos elegido la pregunta... De que limitaciones... Tiene la fisioterapia actualmente... Y que debemos hacer... Para solucionarlo... Eh... Como hemos hablado en clase... El gran problema... Es... El intrusismo... Ya que en estos tiempos de crisis... Pues la gente... No puede costearse... Un tratamiento fisioterapico... Y tiene que acudir... A otros profesionales... Que no tienen título académico... Que... Pues ya sean... Masajistas... Quiroprácticos... O algo parecido... Para... Para... Que les den un tratamiento... En... Por ello... Los... 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 Tienen que trabajar más... Para cobrar menos... Así... En la seguridad social... Hay... Muchísimas... Eh... Listas de espera... Otro de los principales problemas... Que tenemos los fisioterapeutas... Es el desconocimiento... De la gente... De la calle... De nuestra profesión... O sea... La mayoría de la gente... No... No conoce realmente... A lo que se dedica un fisioterapeuta... Tú preguntas... Y lo primero que te van a decir... Es que un fisioterapeuta... Se dedica... A dar masajes... Y... Por ello hemos pensado... Que... Eh... Lo que tenemos que hacer... En lugar de atribuir la culpa... Muchas veces... A los masajistas... Y a los quiropráticos... Es salir a la calle... Y hacer una... Una buena promoción... De nuestra profesión... Salir... Y explicar a la gente... A lo que realmente nos dedicamos... Para... Para que así puedan acudir a nosotros... Nosotros el año pasado... Hicimos una entrevista... A... A gente de la calle... Y... Los resultados fueron los siguientes... Bueno... A través de lo que ha dicho mi compañera... Hicimos como parte del trabajo... De una asignatura... Entrevista a 31 personas... En la universidad... De diferentes carreras... Y... Como conclusión principal... Sacamos... Que... No tienen muy claro... Bueno... Realmente no tienen... Ninguna idea... De lo que es un fisioterapeuta... Más allá de un masajista... O... Un... Rehabilitador... En deportistas... Pero... Limitándose básicamente a eso... No saben que trabajan en rehabilitación... Que trabajan en especialidades... Como pueden ser neurología o pediatría... Entonces... Bueno... Les preguntamos... Si habían acudido... Y... Muchos de ellos... Aunque habían acudido... No estaban realmente contentos... Con el tratamiento final... Pero también... Tenemos que tener en cuenta... Que ellos mismos... Indicaban que no habían hecho caso... A lo que les había dicho... El fisioterapeuta... Entonces... Como nos sorprendió bastante... Este desconocimiento... En gente... Que son nuestros propios compañeros... Pensamos que... Como ha dicho ya mi compañera Jessica... Hay que hacer algo... Y no solo atribuir... A... A otros profesionales... Que nos quitan el trabajo... Sino... Que es parte de nuestra culpa... Que no estamos realizando nuestro trabajo... Como es correcto... Bueno... Y completando el comentario de mi compañera... Hicimos la entrevista... A 31 personas... Que he nombrado anteriormente... Y de esas 31 personas... Muchos tenían nuestra edad... Eran estudiantes... O sea... Tenían una formación... Y... Más o menos... 6 o 7 personas... Únicamente sabían... La verdadera función... De un fisioterapeuta... Muchos únicamente... Decían... Que era un masajista... Y... Poco más... Y también... Muchos habían acudido a ellos... Simplemente... Cuando ya habían tenido el problema... Ninguno había pensado en prevención... Ni... Ni en poder... Evitar ese problema... Y es una cosa que también... Queremos fomentar de la fisioterapia... Que se pueden ahorrar muchos problemas... Teniendo... Un buen concepto de la profesión... Y acudiendo a ella... Antes de sufrir diferentes patologías... Y... En el trabajo... Estas personas... Decían... Básicamente... Que un fisioterapeuta... Comparado con otras... Profesiones sanitarias... Pues no era realmente... Importante... Que situaban en... Un grado de prioridad... La medicina... Y la enfermería... Y... Fisioterapia era como... Una profesión... Complementaria... Pero no una profesión... Autónoma... Como realmente es... Y... Sigue... 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 Y bueno... Sigue... Y con este estudio... Realizado... Pues... Le vamos a estas conclusiones... Y... Que realmente... La gente de la calle... Que no tiene formación... Y la gente universitaria... No tiene... El concepto... El concepto... Real de lo que es la fisioterapia... Y nada... Eso es lo que queríamos... Dejar claro... Con el estudio realizado... Bueno... Como ya sabemos... La fisioterapia es una carrera... Que... Que abarca muchos ámbitos... Entonces... Lo que habíamos pensado también es... Fomentar... La investigación... Porque... A ver... Se... Se ha invertido en investigación... Pero no lo necesario... Ya que cuando no había crisis... Tampoco se... Se invertía... Y... Y... Y bueno... Eh... Lo último que queríamos hablar... Era sobre el tema de la seguridad social... Que aunque ya ha mencionado algo Sergio... Eh... Decir que contratan... A muy poco personal... Y que... Lo que conlleva esto es que... Eh... Cada fisioterapeuta... Por ejemplo... En un centro de salud... Se tiene que encargar... De un gran número de pacientes... Y no le da el trato que se merece... Y... Y... Y claro... Y eso origina... Que la imagen del fisioterapeuta... Como ha dicho Jessica... Pues... Tenga una peor imagen... ¿No? Y... Lo típico que dicen los pacientes... De no... A mi me ponen el aparato... Y... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Ya está... Ya está... Ya ya está... Ya está lo hemos contado... Perdona en la risas... Cosas del directo... La verdad es que hemos comentado bastantes cosas de lo que habíamos hablado de decir, lo del intrusismo, y también íbamos a comentar lo de las entrevistas que estuvimos haciendo y todo eso, lo de cambiar el punto de vista. Y también lo comentamos en la última clase, cambiar la educación, o sea, la educación. El sistema de educación. Sí. O sea, nada más que para que nos conozcamos cambiamos todo el sistema de educación. No, no, porque no. ¿Cómo está planificada la carrera? La carrera, realmente, aunque nosotros ahora pensamos emprender o quizás hacer algo innovador, salvo ciertas asignaturas, se sigue dando lo mismo para trabajar en una clínica. Yo te dije, por ejemplo, en la práctica lo de la investigación. Es un tópico, pero realmente, ¿qué hacemos aquí durante los cuatro años que te quiere hacer, una de esas aguas, dedicarte a la investigación en fisioterapia? No hay... El único momento de investigar es en el periodo de fin de grado. Nosotros, por ejemplo, o sea, en tu asignatura, nos has ayudado a abrirnos la mente, pero es que yo pienso, oye, en otra universidad no se da ninguna asignatura de esto, y entonces ellos dan fundamentos de fisioterapia, se estudian, se estudian, se estudian, se estudian... Claro, sí, bueno, depende, claro, si es que cada persona... Yo tengo una amiga en Madrid, bueno, son una privada, y en primero tenía fundamentos, y me enseñó el tema y dije... Claro, dan el toque de los tupos y a ver, sí, a ver, sí. A ver, pero porque aquí lo que yo busco es que desarrolléis un criterio propio. Ya, pero tendría que haber una asignatura mínimo, así, en el futuro. Y ya no solo de fisioterapia, yo creo que... Todas las carreras, así, por lo tanto. A mí yo pienso que se contradicen, porque hay profesores que dicen lo contrario, que te cierran, te cierran ya a trabajar en una clínica, ya te están enseñando a hacer esto, esto, esto... Y la tuya, y para cuando tienes una clínica... Es que cuando te sigo, además 50 pacientes en una mañana, vas a ver que tus padres... Todo matriculados... Bueno, oye, madre mía, ¿eso lo dicen? Hay una asignatura en cuarto que es gestión de clínicas de fisioterapia, tal cual, o sea, no es gestión de negocios o de turismo en fisioterapia, es solo clínicas, pero porque la visión quizás sí que es esa. Os he contado yo en práctica, esto ya casi raro, os he contado en práctica lo de que con cuatro clientes al día, a 25 únicos, perfectamente, con muy pocos gastos porque se los tendrías el autónomo y lo que te cueste desplazarte, ¿vale? Puedes llegar a tener un soldó, pero exactamente igual de bueno y de alto que un funcionario en un hospital. La única problemática es que todos los días tienes que enfrentarte a mantener clientes, mantener, seguir aprendiendo, seguir, ¿vale? No te puedes parar, porque si te paras, no vas a cobrar. Hay gente que no se atreve. Es difícil que encontrar gente que pague ese dinero por algo que él piensa que él solo lo puede solucionar o irnos a un médico o tomando pastillas. ¿Y creéis que la gente piensa eso? Yo creo que es tal vez en la situación. Para la mayoría, cada vez menos, pero hay mucha mayoría que no. Depende de qué sector es. O depende de cómo nos vendamos, porque no tenemos que esperar a que la fisioterapia... Hay gente que sabe que hay impuestos a gastar esos 25 euros en otras cosas que no son tan imprescindibles como la salud, antes que llamar a un especialista a un fisioterapia y decir tal, necesito hacer esto, necesito... ¿Pero por qué? Porque no saben lo que hacemos. Sí, porque dejan su cuerpo de lado, dejan su cuerpo de lado y... Eso lo hacemos todos, ¿eh? Sí, pero yo como ahí, por ejemplo, le incluyo. Yo soy antimédico, sí, pero si te hace falta, realmente creo que es una inversión en ti. No tienes por qué no darle prioridad. Yo creo que además que no es solo una sesión. Yo cuando pregunto a la gente, por ejemplo, una tía mía hace poco ojo para el fisio, ¿vas a volver? Uno, no, que me hace daño y es muy caro. Entonces, ¿no crees que eso es el problema también del propio fisioterapeuta que no es capaz de finalizar? Claro. Porque está acostumbrado a la aprendizaje mecánico. Nosotros tenemos un amigo que se rompió el quinto meta y estuve en la rehabilitación y le daban, pues, lenaje linfático y magnetoterapia. Y dijo que eso era que no me ha dejado de ir y, de hecho, cogea, o sea, él va y se lo nota, que cogea y le dije, pero, y dice, no, es que no hago los ejercicios esos que me han quedado. Porque, a ver, ya que estáis hablando en ese plan, ¿no creéis que a lo mejor el problema, uno de los problemas que tengo en los fisioterapeutas, en el momento, creo que en casi todos los exámenes han salido? Que no, obviamente es una capacidad personal que podemos llegar a tener innata, pero que se puede aprender. Que no sabemos comunicarnos, no tenemos una buena formación o una buena capacitación en habilidades sociales, en... Sí. Yo creo que no sabemos vender ese aspecto, vender en plan de decir, tienes que hacer estos ejercicios porque hay veces que no se consigue empatizar tanto con el paciente. Empatizar de tal forma que llegues a adquirir cierta confianza, que le transmitas esa confianza al paciente y que el paciente sepa que lo que le estás diciendo es por su bien y que tú ves a un fisio que le das, bueno, un fisio que le das, a cualquier especialista, que le das igual, que al final, pues eso te lo transmite y dices, bueno, si me lo ha dicho de tal forma, será porque no es tan importante. Sí, será porque es mecánico. Hombre, algo debe pasar cuando la mayoría de gente no hace los ejercicios. O sea, porque a la gente que entrevistamos le preguntamos y decían que no los hacían. En valoración, en una semana hace poco ponían que el 34% de la inteligencia de los fisioterapeutas teníamos falta de comunicación y que solo un 12% tenían en cuenta... Las expectativas del paciente ya han pasado el porcentaje. Se lo sabe y todo. Eso pase. Ya que vais por ahí, me salto todas las preguntas y ahora volveré hacia atrás para preguntaros ¿Cómo debemos tratar a una persona? Según sus intereses, expectativas, deseos o según nuestros objetivos técnicos. Creo que tiene que ser algo. Un mes, tú. Un mes, tú. Ahora me gustaría que me explicaras el porqué creéis que tiene que ser una mezcla. Tú tienes algo que hay que hacer a lo mejor para conseguir. Tienes que mostrarle al paciente unos objetivos para llegar a sus expectativas, pero siempre limitado por lo que el fisio sabe de... A ver, ¿cómo explico? Sí, siendo realistas. Claro. ¿A dónde puedes llegar? No darle falsas esperanzas. Una persona que ha tenido un accidente traumático y era, yo qué sé, un conductor de camiones que tiene que estar 12 horas al día en el coche conduciendo. No le puedes decir, a lo mejor no se va a recuperar. No le puedes decir en un principio, tal, ya veremos cómo va o mira, seguramente puedas, ¿no? Tendrás que decirle, mira, vamos a intentar hacer lo máximo posible, pero por lo que has sufrido no te va a ser posible seguramente volver a tal vida o de alguna forma, no ser brusco. Aún así tienes un montón de posibilidades por aquí porque si te hablo de algo, ya que ahora no puedes hacer esto, ¿no? Claro, claro, claro. Tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tenerlo en cuenta, pero tienes que intentar llevarlo a los terrenos. Llevarle y decir, mira, tal, esto es lo que hay, esto es a lo que aspiramos y puede que sí y puede que no. No, es eso, no darle pasos esperándoles nunca y decirle, sí, vas a poder llegar a esto y que a los tres meses... Y bueno, no, es lo mejor. O no, es irse ahora y que él se venga abajo, es que acabe con una depresión. Es que la parte psicológica... Ahí es donde entra la relación profesional-paciente. Tienes que saber llevar esos momentos. Esos momentos, el paciente y la familia también es importante. El trato psicológico yo creo que es tan esencial como el trato... Sí, físico. Sí, físico. De la lesión. También escondéis en el trabajo muchas alternativas de trabajo en fisioterapia, ¿vale? De blogs, campañas de prevención, capacitación de la población, ¿no? ¿Cómo creéis que nos afectaría la potenciación de estas ideas? O sea, el que esto se llevara a cabo, ¿en qué sentido creéis que nos saliera a evolucionar? Ah, bien. Porque los blogs, la campaña de prevención y la capacitación para la población lo he unido, porque para mí tienen un sentido común o una vía común. Informar, para la acción, promocionar. Expandir nuestra profesión, o sea, darnos a conocer lo que hablábamos antes. Y al mismo tiempo... Ayudar. Ayudar a que, por ejemplo, los pacientes, aunque no vengan, a lo mejor si lo hicieran vendrían menos pacientes a nuestras consultas, pero mejoraríamos su salud, previniendo... Y a lo mejor ayudamos a que otros fisioterapeutas o estudiantes de fisioterapia se le ocurran nuevas ideas. Si tú ves, ah, mira, pues un fisioterapeuta, por ejemplo, lo de un café para otro. Sí, eso os iba a preguntar ahora sobre... Pues a lo mejor ahora hay gente que se le ocurren más cosas viendo eso. Yo creo que en un principio serían muy pocos los que lo harían. Sí. Y que poco a poco se iría vendiendo más gente y se iría expandiendo. Claro, es que cuanta más investigación, cuanta más ideas... Más investigación y más ideas van a tener los próximos estudiantes. Eso siempre. ¿En qué consiste esto que acabáis de decir? Como idea innovadora, un café... Bueno, lo de un café para otro. No lo expliqué. No lo expliqué en la primera práctica. Bueno, ahora que explica la otra. Consiste en crear un movimiento, una red en la que haya una agencia donde las personas que necesitan tratamiento de cualquier tipo se ofrezcan en fisioterapeutas, ya tanto autónomos, privados o de la seguridad social, públicos. ¿Y en la seguridad social se podría hacer? ¿Ya que os habéis leído la ley general de sanidad? Actualmente yo creo que no. No, no, no. Es que tampoco tendría sentido, sería una incongruencia. Pero bueno, a lo mejor va a hacer por libre. Siempre. En la seguridad social solo trabajan pocas horas. No, si me cuela que pienses por eso. Es como de forma turista. Es como de forma turista. Una asociación inmortal. Y bueno, ofrecería tratamiento gratis siempre para las personas que no necesiten. Que no sea gente que se quiera aprovechar. Que dé una serie de datos. Y eso. Que esas personas no pueden costearse de verdad un tratamiento fisioterapéutico y que de verdad lo necesiten. Para eso casi podríamos llegar a imitar el modelo de Pachadas. ¿Lo conocéis o no? O sea, ¿conocéis Pachadas? No. Ya llegó. Tres exámenes hoy. Tres pelis que digo. No conocéis ninguna. En cada grupo no conocéis una de ellas. Bueno, pues un médico muy innovado. Luego os digo el nombre y buscáis la peli y está mucho. A ver, el modelo Pachadas en principio sería un sitio donde sanitarios van a actuar de un modo totalmente altruista. Y la gente que va allí acaba aprendiendo también a ayudar a los demás que van viniendo. ¿Vale? En todo lo que no sea excesivamente técnico. Que simplemente sea ayudar, acompañar y lo que sea una actuación ya puramente que necesitas unos conocimientos muy específicos. Hacerla. Pero nada más que el acompañamiento es hacerle a una persona así. O que sea un pequeño masaje. ¿Vale? O aunque no. Solo que sea colocar la mano. Eso ya puede llegar a tener un impacto terapéutico. Y no hace falta un título universitario para poner la mano a alguien encima y calmarlo. Bueno, esto se lo estoy diciendo porque me da la... Elegidme una de las salidas profesionales actuales en fisioterapia, aparte de todas esas cosas que habéis puesto por ahí en lo que yo digo en el trabajo. Y una de las salidas que tengáis y me decís cómo ayudaréis a mejorarla, cómo innovaríais en ella. Una de las que si ahora mismo salís a la calle a trabajar y tenéis posibilidad de que os contraten en algo, ¿cómo lo mejoraríais? En cualquier cosa. ¿De la comunidad social mejoraríais? Vale, ¿con qué mejoraríais? ¿Una o dos cosas más? Porque no quiero que os entendáis. A cortar la lista después. Vale, pero eso es una finalidad, no una innovación. Yo lo voy a tratar de tomar fisioterapia. Esa es otra solución. Esa es otra solución. O también promociones en clase. En plan de que en Italia, en un hospital de Italia, hacían bonos de 10 consultas. Y con eso ha contado mucho la risa de espera. Exacto. No me recuerdo muy bien el proceso tal cual. Creo que cada paciente... Vamos a irnos a algo que crezca mejor. ¿Qué podríamos mejorar de la seguridad social? Imagínate que tú llegas a trabajar allí y llevabas un mes o una semana y dices, si te vas a hablar con el excelente y dices, mira, yo creo que esto se podría mejorar así. Pues hombre, hay centros de salud que por las tardes no trabajan. Es que si sabes que tienes 40 pacientes por la mañana, pues a verlo con la salud. Vale, pues ahora piensa que no puedes gastar de más. No puedes gastar más. Tienes que cambiar algo. Tienes que cambiar algún proceso o algún tipo de... Pues dar charlas de prevención. ¿A quién? Al trabajo, si puede decir. O sea, y salir del hospital, ¿no? Sí. No, pero eso se puede relacionar con lo que decíamos de las ideas nuevas, por ejemplo, blogs, de prevención y que de alguna manera se fuera disculpiendo, entonces así llegaríamos. Si hay más prevención en un ámbito en general, el ejemplo que pusimos de los albañiles, a lo mejor pues dos o tres albañiles que no te tienen que ir a la consulta porque están haciendo los movimientos bien y no se esfuerzan. Y de esas formas... Hombre, en un primer momento no vas a conseguir quitarte 10 pacientes cada día, pero a la larga, si funciona el método y se expande y la gente lo lleva a cabo, quizás te pueda... Y tú crees, bueno, creo que se pregunta ya si la fisioterapia estaría preparada para lo otro, ¿vale? De la comunicación, ¿estaría preparada la fisioterapia para soltar el cerco y el cerrojo a la información técnica y expandida? Tenemos que hacerlo. ¿Qué beneficios debéis abrir a la población en general? Pues mucha de la ciencia que nosotros luego estudiamos en la carrera, que en el fondo está en internet, pero abrirla de un modo digerible, traducido... Que realmente sepan nuestra función, que no solo somos... Ayudaría a eso... Pero aparte de la función es incluso tratamiento, incluso autotratamiento. Claro, sí, porque hay cosas como si son movilizaciones que no requieren una fuerza de otra persona, que te lo puedas hacer tú. Y hay que mandar ejercicios para que haga en casa, pues... Exacto, el autotratamiento, por ejemplo, el otro día lo comentaba en otro examen con el que salió el mismo tema, y me acuerdo de un fisioterapeuta por redes sociales, que es contacto con los que somos contactos mutuos, y que hace muchos vídeos de ese tipo, hace vídeos tanto como para que los pueda ver un profesional, como autotratamiento para la gente, y no tiene ningún miedo, ¿eh?, a hacerlo. Es que sería una buena forma de... Es que nos pensamos... Yo en Youtube tengo varios canales de fisioterapeuta que te pegan cómo hacer todo. Yo creo que nos pensamos que hagamos una cosa, perdemos trabajo. Pero es todo lo contrario. Claro. Es que es el mismo ejemplo que llevo poniendo varios días. Mejoramos la realidad. Es que estás pensando en ti. Es el mismo ejemplo. Es que estás pensando en ti. Tienes que pensar en ti. Exacto. No tienes que estar esperando. Venga, quiero que se lesione, quiero que se lesione para que venga a mí a la realidad. No creéis que... Fijaos que no hacemos nada más que pensar, o en todos los exámenes, o en casi todos, aparece algo así similar del dinero. No hacemos nada más que pensar como, joder, que no puedo hacer esto, pues si no, a lo mejor dejan de venir y dejo de ganar dinero. Pero cuando empiezas a llamar clientes a la gente, como fisioterapeuta, te dicen que a lo mejor es que solo vas por el dinero. O haciendo esto, exponiendo información, por ejemplo, en internet o abierto a la población, te pueden llegar a decir que es algo interesado para ganar más dinero, cuando realmente a lo mejor vas a ganar menos, pero estás ganando más fidelidad. Yo pienso que no ganas menos. A ver, ganas menos porque a lo mejor ese paciente te vendría, pero... También te estás preguntando. Ganas calidad. Sí, obviamente tu perfil personal siempre sale y sale. Yo pienso que sale ganando. A nivel global se les ganando. No es solo tu cartera. O sea, tú piensas que vives de la salud de los pacientes. Si así ayudas a que mejoren, estás ganando. Pues que haga lo que haga va a haber gente a estar a favor y gente a estar en el mundo. Si vas a pensar, ay, si hago esto y piensan que voy a por dinero, igual también piensan que avanzan por dinero y solamente tratas y no te promocionas y no das ayuda. Entonces, claro que si tienes que elegir, yo voy a elegir antes a una persona que, aunque puede surgirias en internet, de eso que se está preocupando por otras personas, antes que elegir a otra persona que no se promociona y que sabes que... Yo creo que fisioterapia es la ayuda a los demás y nosotros estudiamos para ayudar a la gente. Y si nosotros nos centramos en nosotros, no, es que nosotros no somos nuestros pacientes, es que tenemos que ayudar a todos, ya sea gratis o con dinero. Por eso de que pones también de lo vocacional, que también lo nombres en el trabajo. ¿Cómo...? No, señalo, no lo he hecho, como me he adelantado. Lo de la ética de la profesión y tal, habéis desarrollado como todos los grupos, os he fastidiado con el tema de la ética y las religiones también. ¿Creéis que... Está aquí, está aquí. ¿Creéis que ese origen de la profesión realmente se modula a través de esos principios éticos todavía desde esa perspectiva filosófica o...? ...bondadosa que tenemos en la cabeza sobre lo que es la ética y cómo deberíamos ser? ¿O hay intereses mucho... muy diferentes a la propia ética y a los valores que rigen nuestras, supuestamente deberían regir, que influyen para que las cosas no se hagan como deberían hacerse? Yo pienso que depende del caso. Depende de la persona. Depende de la persona. Pero en general, ¿podrías decir blanco o negro? Yo pienso que antes era más negro, ahora cada vez... ¿Más blanco? Sí. Yo creo que al principio se tenía más en cuenta y ahora es como... ...más negro. Están abriendo más. Vale. Entonces, cuando vemos ejemplos de tratamientos de fisioterapia en algunos establecimientos de salud en los que se trata a los pacientes como cuando se hacen salchichas y morcillas... ...enganchando aparatos, exclusivamente, y van haciendo el juego de la silla pero con aparatos... ...porque eso no me estoy inventando nada. Eso en muchas clínicas aparece y pasa. ¿Eso no es violar principios éticos? Yo creo que eso no es la esencia de la fisioterapia. Lo que estamos olvidando es que conforme avanza, conforme sacan, toda la maquinaria... ...que todos estamos cuidando... ...los principales. Nosotros curamos con las manos. Tuvimos un debate en el Congreso... Es que... Ojalá, la pregunta que yo me voy a hablar de esto es... ¿Creéis que los sanitarios españoles somos honestos con los pacientes y la población? Depende. No, porque no nos... Bueno, a ver... Por ejemplo... Es que son preguntas jodidas. Por ejemplo, mirando lo que hemos hablado de la seguridad social, no nos dejan. Si nos mandan a... O sea, bueno, mamá... Un fisioterapeuta o un médico que tiene mil pacientes al día... ¿Cómo van a ser honestos? Tienes que repartir todos los teléfonos. Tienes que hacerlo... Tienes que hacerlo... Tienes que buscar una eficiencia. Bueno, yo pienso que sí que seríamos honestos si estuviese... Dentro de la eficiencia no hay terapias unidades grupales, sistémicas, globales... No, sí. Que también depende mucho del fisioterapia. La chica esta que estuvo en el Congreso... Y es que a medida que le preguntaron que si no estaba sustituyendo a la maquinaria al fisioterapeuta... Pero le decían que no. La maquinaria era imprescindible. Y eso solo tenía que controlarlo. Sí, sí, sí. La maquinaria era... La maquinaria era... Sí, la desprobó, la mujer esta. En este caso, Virginia... Lo que estaba intentando... Lo que pasa es que siempre se entiende mal... Cuando llega a alguien... Es que estuvo mal. Es que estuvo bien o mal. La verdad es que me hubiera gustado verlo, pero no lo pude ver. Pero yo me conozco el discurso y conozco las máquinas y tal... Y es una herramienta más. Es como si a lo mejor criticáis o se pudiera criticar en que yo me haga grupos de WhatsApp con los familiares de los clientes que tengo con dependencia, ¿vale? Quizás sí. Quizás fue ella que... Y es que además se lo preguntaron y no fue capaz de explicar que eso no era un sustituto. Lo que hemos logrado eso es que es una herramienta. A lo mejor es así como tú dices, que sí que es una herramienta más, pero es que yo no supo venderlo. Ella lo venió como tú. Ella supo venderlo. De todas formas, hay gente... Yo estuve hablando con Jaime, por ejemplo, y yo no estoy a favor de eso y él sí. Claro, claro. Hay gente que... Nosotros hemos estudiado la cinesioterapia y la mecanoterapia. Es un complemento del proceso de la pregunta. Tiene que haber alguien siempre presente y controlándolo. No, pero yo no sé que el problema fue la forma en la que ella lo vendió y con un sistema también muy comprometido. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. La gente también saltó quizás a la primera. Volvemos a lo mismo. No sabemos hacer marketing entonces de la profesión. Y cuando viene alguien presentando algo diferente... Diferente, pues... Nos marchamos en fin. Pero es que la gente mucha gente va buscando que lo toques. Hay gente que... Mi abuela fue... Le pusieron corrientes, le pusieron calor... Y ya, si puedes contarla porque lo ha llevado. Hay que conceptualizar, por ejemplo, el robot o el aparato que trajo... Enseñó el locomat, ¿no? Enseñó el locomat, ¿no? Enseñó el locomat... Está pensado para pacientes, por ejemplo, con una lesión medular que es que nunca van a caminar. O que les va a costar mucho, o que no van a tener nunca la sensación de... Entonces, no estamos hablando de que sea, pues... Como decía, tu abuela, o que sea mi padre, o que sea yo mismo el que vaya a utilizar el locomat. ¿No? Va a ser una persona que es que... Sin usar eso es imposible, que realmente, muy difícil, que pueda llegar a conseguir esa sensación, aunque solo esa sensación, salvo que lo metas en una piscina, que simula la ingravidez, o... O que hagas como... Bueno, pues lo de que te vas a ir con un avión allí, a Estratosfera, y te dejas caer y tienes tus 10 segundos de... ¿Te explico? Sí. Yo creo que eso debe ser una finalidad. Por ejemplo, para un paciente así, que no va a poder caminar, pues... Sí, pero no meterlo como... Primero. Es que había otra que hacía movilizaciones, creo. Claro. Yo de eso, por la forma, no lo veo bien. ¿Y no creéis que es necesario que surjan todos estos productos para que pueda llegar a evolucionar la robótica por el sitio por donde debería evolucionar? Pero actualmente, pues, los límites de la técnica pueden ser los que son, los límites del dinero también, y de la investigación. ¿No creéis que puede ser que no tenemos paciencia suficiente y actuamos de un modo demasiado agresivo ante alguien que traiga ruido? Es que depende. Porque... Es que depende. Vosotros estabais diciendo a mí antes del trabajo, y yo, que bien, tal... Pero yo le caigo mal a mucha gente también. Precisamente no por mi cara, sino por las cosas que puedo llegar a hacer diferentes a... Entonces, ¿la diferencia siempre marca muchas veces? Según el tipo de diferencia y diferencias, que es lo que he dicho antes, siempre a la gente a favor y gente a favor. Pero hay gente que lo nuevo lo toma como una amenaza, como una amenaza. Entonces, ¿no creéis que a lo mejor es más una amenaza como, joder, si las máquinas toman, me van a quitar el trabajo? Y vuestra compañera no me dejó explicarme lo que le quería explicar de Charlie la fábrica de chocolate en la peli. Eso sí que lo habéis visto. Sí, sí, sí. ¿Lo has visto? Sí, sí, yo sí. No lo he visto porque me he visto. Bueno, pues ahí el padre de Charlie, ¿vale? Es despedido porque lo sustituyó una máquina. Obviamente, para el trabajo que hacía, creo que era así, vale, pues es una máquina. Sí. ¿Qué pasa? Que después de perder ese trabajo, acabamos siendo otro trabajo controlando la máquina y arreglando. ¿Vale? Quizá es un problema de que nos cuesta evolucionar. Y por mucho que queramos, en un congreso de fisioterapia con chavales de vuestra edad, ¿vale? Se produjo la misma situación que se produce en otros foros en los que se critican que a lo mejor han tenido una idea muy novedosa o simplemente se comporta de un modo no... Sí, pero lo primero que pensamos es que no hemos estudiado cuatro años para acabar con controlar una máquina. Eso es lo primero que he pensado. Pues cuando a mí me cuenta lo que hace Virginia en su trabajo, yo me encantaría estar allí. A mí me encantaría estar en un sitio, a ver, me gusta mucho la innovación, me encantaría estar en un sitio donde estuviera rodeado de gente con batas y con los bolis estos que van con su papucha y... así con gafas. Me encantaría. Rodeado de ingenieros. Porque se pueden hacer muchísimas cosas, pero se necesita gente con pasión y con ideas para poder llegar a crear, por ejemplo, robots o tecnologías que tengan la característica esta de friendly user, no sé si lo conocéis este concepto, de un uso amigable. O sea, un uso... y ese es el problema. Que sin Virginia allí y sin los otros compañeros físicos que hay de otros países allí, los ingenieros crearían máquinas o absurdas seguramente, o súper horribles, o que no cumplieran una función, necesitan al fisioterapeuta para crear. De hecho ella se dedica a eso, a ir creando nuevos proyectos. Por ejemplo, no la estoy vendiendo. Pero eso fue otra salida más de la fisioterapia. Igual que los fisioterapeutas que critican al fisioterapeuta que sale de la carrera y acaba trabajando de comercial en una empresa que le vende a fisioterapeuta. ¿Quién es mejor que un fisio para venderte a ti? Aparatos directo de terapia o... ¿vale? El problema está en que no creéis que tenemos demasiado marcado que hay que... el fisioterapeuta es para tratar. Bueno, luego a lo mejor para hacer prevención, los que no valen van para profesores, los que no pueden con las realidades sociales y es que a la gente se les atragante investigan, ¿me explico? ¿Creéis que todo tiene que ser así? Son estereotipos. ¿Y no creéis que no se están haciendo daño como profesión? Sí, es tirarse tierra sobre ti mismo, es lo mismo que... ¿Y cómo arreglamos esto? Es que hay que cambiar la mentalidad, yo creo. Es que es la indecisión de todo el mundo. No tenemos que entrar por cambiar nuestra mentalidad. Los mismos estudiantes tendrían que ir a la primera. Lo que hemos dicho es que hace falta una asignatura de eso porque es que a ti te enseñan con esa mentalidad. Sí, pero de todo modo no veis ninguna asignatura de fisioterapia salvo análisis, ¿no? En primero y en segundo ya engancháis con esto. Ya, por eso, pero es que te enseñan porque vas a salir y vas a trabajar en una clínica que... Es que no te enseñan ni para la prevención ni para... ¿Y por qué no habría posibilidad de que los propios estudiantes, en vez de esperar a que les enseñen, montarles cualquier tipo de evento o cosas? Sí, pero no se hace. ¿Cómo que no? ¿Se está a punto? ¿Cómo para que los propios estudiantes nos dieran a los profesionales en cuanto a posibilidades? O sea, que nos enseñaréis vosotros la visión que tenéis de la fisioterapia para, a lo mejor, nosotros recuperar lo que tenemos perdido, ¿eh? Sí. No sé si me explico. Que se nos tumban, ¿no? Y que a lo mejor somos nosotros los que tenemos que enseñar a los profesionales. Claro, es que no tenéis que esperar a que lo hagan. Es como los trabajos que yo os puedo llegar a pedir. ¿Cómo os puedo pedir cualquier profesor? ¿Es necesario que os los pidan para hacerlos? Haced verdaderas genialidades, ¿haces? Del trabajo. ¿Es necesario que os los pidan y os los puntúen para hacerlo? Casi siempre. Nos han educado lo que es así. Claro, el vídeo individual este que os he pedido de opinión sobre la profesión. Ya que hacéis un vídeo y sois capaces de hacerlo, ¿por qué no hacéis más? ¿Por qué es el vídeo? ¿Por qué no hacéis? ¿Por qué no hacéis? ¿Por qué no hacéis? ¿Por qué nadie te obliga? Claro, y te obliga. ¿Y vosotros no es puntual? ¿Y vosotros no es puntual? Sí. Sí, sí, pero como... Pero lo contábamos una vez que no lo olvidamos que hemos terminado. Siempre hay ideas, como por ejemplo estudiar día a día, pero es que al final pasan y pasan los días y... Están en el último día, echando el examen y dicen... Vale, ya no me he decidido. Eso es la sociedad. Vale, entonces si hablamos de sociedad, hablamos de sistemas. ¿Qué problemas veis en los sistemas actuales que impidan que la progresión de la fisioterapia sea mayor? Eso estuvimos hablando el otro día. El plan del sistema de sanidad. Lo dijimos tú y yo que a lo mejor el problema era el propio sistema. Sí, no, es que... Era caminar todo ese sistema. Bueno, gran parte. Habría que hacer alguna historia así tipo club de la lucha y empezar a recargarse... Hombre, a lo bestia, a lo bestia... A explotar todos los servidores que... Todos los conocimientos en fisioterapia afuera. No, tampoco. Pero quizás empezar eso, añadir cosas que nos puedan... Una vez se acabe la carrera o sin acabarla. El hecho de ir ampliando el campo no estar tan cerrados en lo que nos han enseñado. Que hay más salidas, puede salir que vuelva a cortar atrás. Pero eso no lo dice un profesor de cada tiempo. La mayoría casi cierra el círculo y el técnico. Antes del círculo no vas a tener nada que hacer. De todos modos digo que en cuartos vais a encontrar otro profesor. Bueno, eso te activas, ¿no? Ya sabes quién es. La charla. Sí. Bueno, estoy hablando del dolor crónico. ¿Qué? La asignatura que da este profesor. ¿Tú quién decías? No le digo una charla en el congreso. ¿Amigo tuyo? ¿El de los deditos? No. El pueblo de los primeros. Sí, es amigo tuyo. El profesor de aquí, de Lago Mánchez. Yo creo que te está equivocando. Yo creo que te está equivocando. Que no. Yo creo que te está equivocando. Claro que me da el mismo. Mi cuenta de Twitter está... Me podéis seguir si yo le digo. Ah, el... Ay, sí. Fabián. No. No. Fabián era el otro. Bueno, a ver, dejándolo. Ahora después lo hablo. Por el primer día. Sí, 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 sí. Entonces, si es el propio sistema y pudiéramos resetearlo, ¿creéis que se podría llegar a arreglar? Porque la historia está en que a lo mejor es que viene desde la educación desde pequeños, el que tengamos esta mentalidad... Hay que cambiar el sistema. Muy pesado. Sí, cubre desde abajo. Pues, a ver, hay profesionales que para... Porque como no pueden empezar desde abajo, incumplen voluntariamente lo que la ley ahora está prohibiendo o limitando. O sea, hacen una objeción de conciencia, por ejemplo, tratando a personas que quedan fuera del sistema después de ciertas modificaciones de las leyes. ¿Creéis que eso está bien? ¿Está mal? ¿Lo haríais? ¿Deberíamos imitarlo? Deberíamos... Yo sí que lo haríais. Sí. Básicamente porque a mí, bueno, ni a nadie creo que nos parezca bien lo que están haciendo. Entonces, la única forma de cambiarlo de momento es revelarte y hacer lo que te están prohibiendo. Es que mucho más que las normas se cambien, las normas están para cumplirlas, las leyes, no sé qué, pero hay veces que hay que romper esas normas y crear otras nuevas. Crear otras que te van a evolucionar. ¿Creéis que un formato de aprendizaje en prácticas parecido al de Llongueras, por ejemplo, el de las peluquerías de Llongueras, sería interesante en fisioterapia? O sea, una... no sé, unas mechas, un corte y no sé qué, una peluquería normal y los cuarenta pavos, ¿no? Sí. Sin problemas, ¿no? Pero cuando vas a Llongueras te cuesta... Sí, como son de prácticas, te cuesta menos. Te cuesta cinco euros o por ahí, a lo mejor, cosas así, ¿no? ¿Creéis que ese modelo en fisioterapia podría llegar a ser interesante para aprender? O sea, un sitio donde... Sí, sin llegar a tratar... Que ya hay buenos... No, no, sí, el otro ya hay grupales... Y me metí con... No, pero... No, pero... Pero ese tipo de ofertas no, me refiero a un centro de formación donde tú vas sabiendo que te va a tratar un estudiante que obviamente... Sí, que está en el estuco de todos los masajes que dieron... Te trata... Sí, sí, pero... Fuera de un... Sí, pero yo... En un centro de formación donde tienes un tutor y te están enseñando y te están exigiendo y encima te pagan por tu trabajo. Yo... Yo solo sé de... Pero no de fisioterapia, no de odontología, una vecina mía que... Que ella estaba haciendo las prácticas en verano y en la clínica todo lo que fuera ella era gratis. Y tú te tienes que a salir o no, pero... Claro, o sea, no es una apuesta a hambre o sea, tumba abierta, o sea... No estamos hablando de eso. Dentro de los tratamientos que sabes que puede realizar... Es que ya hay estudiantes... Igualmente... Hay que hacer desde el cuarto trabajando en las clínicas privadas... Y de seguro... Y de seguro... Y de seguro... Por eso... Ya... Bueno... Te lo conocemos... Quique... Tú sabes... Sabes quién es, ¿no? No, no... No, a ver... No sé quién es su padre, pero Quique sí... Que de hecho lo tengo aquí ya buscado en internet en fotos de Google... ¿Alguien? A ver si lo sé... Ah... Ahora me pregunto si es su padre o no... Eh... Estaba en una clínica, creo... Aprendiendo... Y bueno... Y todo lo que fuera a tratarse con él... Hay cualquier cosa fácil... Pero a ti es un poco de dinero... Qué chulo... Sí, porque aquí lo que empezó... Con el físico... Con el físico... Con el físico... Pero yo creo que eso también... Pegarte... Ahí es... Cuando más se aprende... Ahí aprende... Ese es el concepto para Juan y Maestro Yerai... Que se lo he dicho también a tu grupo hoy en un examen... O sea... Es por ver un poco al método este de Maestro Y Aprendí... ¿Vale? El problema es que no sé si... Yo lo había pensado... Porque ya vamos a mi casa en una clínica... Y yo había pensado en ir... Y decir... Si podía estar... Pero... Como... No sé cómo decírselo... O... ¿Qué le va a parecer? El... Entiendo... Pero... Eso es cierto... Quieres ser una menina... Adóptalo... 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 Es como si me dices... Es que... Estoy pensando en decirlo a una chica... Que si... Quiere algo... Y no sé qué me va a decir... No sé qué me va a decir... No sé qué me va a decir... De la única manera... Exactamente... De la única manera... Para saber lo que pasa... Y ese es el problema... De la única manera... Para saber lo que pasa... Y ese es el problema... Pero ahí es cuando más aprendes... Es la propia cosa... Es que un mecánico... Todo... Ahí vas a aprender... Más que en cualquier otro sitio... Por último... Ya no voy a dar más el follo... Que ya muchas de las cosas... Son las diez... Eh... Y cuartos... No... Dieciocho... Eh... Limitaciones... Errores... O situaciones incongruentes... Que veis en el sistema sanitario... Español... Eh... O alguna situación... Real... Que conozcáis... En la que creáis... Que la... La ley general de sanidad... O la propia constitución... Se están viendo vulneradas... O... Mira por ejemplo... Viene al cuento... Mi abuela... Eh... Bueno... Mi familia es de Sogovia... Pero como hace mucho frío... Y vive sola tal... Pues se viene a mi casa... Durante los meses de invierno... Y tiene problemas de tensión... Y hoy ha ido a revisión... Y le ha... Le ha dicho a mi madre... A la médica... Que si no estaría bien... Ponerle un jolte... Para ver... Como le va la tensión... Durante un día... Y no solo... A determinada hora... Y dice que sí... Que se aprueba... Está en la seguridad social... Que... Que le fuera... A pedírsela... Que le... Le parecía conveniente... Pues ha ido... Y le ha dicho... Que como no es de esta comunidad... Que aquí... No se lo pueden hacer... Por la seguridad social... Que eso tendría que hacerlo... En su comunidad... Y que si no... Que aquí... Te cobrarían... Que es un joder... Eh... No lo sé... Es un aparato que se pone... Para controlar la tensión... Durante todo el día... Es un... Es como... Te va controlando... Todas esas constantes... Va sacando un registro... Y se puede llegar a sacar... Una media... Porque que yo te tome la tensión... Ahora... Eh... Solo con que a lo mejor... Te toco... Un poco más... Te puede llegar... A variar la tensión... O no... O... Hay gente que por ejemplo... Hay un ejemplo... Para embarazadas... Que funciona... Es... Es genial... Eh... Que... Le van a tomar la tensión... Y tiene el síndrome... De la bata blanca... En cuanto... Van a tomar la tensión... Les pon las nubes... O... Claro... Por eso... Mi aurora tiene problemas de hipertensión... Y bastante... O sea... La tiene muy alta... Ya tenía bastantes problemas... Entonces... Últimamente además... Tiene picos de subidas y bajadas... En un mismo día... Entonces... Era una opción viable... Pero como no... Tiene la tarjeta adaptada... O sea... Tiene la tarjeta de aquella comunidad... Y aquí... Tiene una para poder sacar las medicinas... Y eso... Pero... Le han dicho que no... No puede... Y que... Paga no... Eso es una incongruencia... Bastante... Entonces... Eso supone que si la sanidad... Está regulada... Por mucho que tengas... Unos... Cada comunidad tiene sus... Matices... Entre comillas... Pero... Dentro del sistema sanitario español... No tendría que haber ningún... Ningún... Ningún problema... Yo tengo un amigo en Madrid... Que se hizo el año pasado... Sobre... Abril o así... Una presión de negamiento cruzado anterior... Estaba ahí en la seguridad social de... De... De haciendo rehabilitación y eso... Y en vez de agosto... Bueno... Julio-agosto... Él lo pasa aquí... Vino aquí a... Anicante... Y en Anicante... No... No hicieron tratamiento... La seguridad inicial... Y tuvo que irse a privado... Para seguir el tratamiento... Es una pena... Pues sí... Pues... Parece que sean... Países distintos... Eh... Cada comunidad... Cada comunidad... Sí... Puede llegar a parecerlo... Pero bueno... Es... Es... Iba a decir... Es lo que hay... Que es una frase horrible... Pero... Aunque diga... Es lo que hay... Lo que hay también se puede cambiar... Sí... Por mi... Por mi parte... Ya está terminado el examen... Si queréis añadir... O aportar alguna cosa más... Mmm... Tu frase... La frase tuya... La podrías... Espérate que te la... Si la haré... Si la haré... Nada... Pues muchísimas gracias... Y... Gracias... Por estas horas... O sea... No os agradezco... No os agradezco... No os agradezco... No os agradezco... Pues nada... Muchísimas gracias... No os agradezco... Entonces más... Y... Esto se corta... ¿Quién es tu padre? Lo he puesto aquí... ¿Qué ha dicho José Antonio? José Antonio Mira... Ninguno... Vale... Lo mejor es la cara... Pero... ¿Pero... Tengo José Antonio Mira... He puesto... José Antonio Mira... José Antonio Mira... José Antonio Mira... Ah... Pero mira... Aquí... Sí que antes... Lo he visto aquí... Sí... Mira... Pero aquí sale la foto... No creo... Si no sale en Google... No sale... ¿Quién es aquí? Sí...